Los ponemos la verde con la mejor selección de música Música, maestro Música, maestro Los mirnos Los ponemos la verde con la mejor selección de música Los ponemos la verde con la mejor selección de música Sistema Estéreo Música, música, música Linda mujercita pero pretenciosa Eres tú la flor que quiere mi amor Siempre te amaré y te cantaré Y si tú lo quieres por ti moriré Linda mujercita pero pretenciosa Eres tú la flor que quiere mi amor Siempre te amaré y te cantaré Y si tú lo quieres por ti moriré Música, 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 música La impresa más exitosa del momento Eres vanidosa y me es orgullosa porque eres hermosa Eres pretenciosa, eres vanidosa y me es orgullosa porque eres hermosa Eres pretenciosa, eres vanidosa Vives orgullosa porque eres hermosa Eres pretenciosa, eres vanidosa Vives orgullosa porque eres hermosa Música, música, música Música, maestro Música, música, música Nos pone Gula Verde con la mejor selección de música Música, música, música Linda mujercita pero pretenciosa Eres tú la flor que quiere mi amor Siempre te amaré y te cantaré Y si tú lo quieres por ti moriré Linda mujercita pero pretenciosa Eres tú la flor que quiere mi amor Siempre te amaré y te cantaré Y si tú lo quieres por ti moriré Eres pretenciosa, eres vanidosa Vives orgullosa porque eres hermosa Eres pretenciosa, eres vanidosa Vives orgullosa porque eres hermosa Eres pretenciosa, eres vanidosa Vives orgullosa porque eres hermosa 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 Vives orgullosa porque eres hermosa